Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar una reserva para adicionar una fracción 13 al artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, que propone que el dictamen tenga el siguiente cambio. La fracción 13 propone que se otorgue un estímulo fiscal que consiste en grabar con tasa cero a los distribuidores de libros y a los libreros. Esto es muy sencillo. Como todos sabemos, el libro está exento del pago del IVA. En toda la cadena productiva de los libros y en la industria del libro, todo lo que es la producción del libro está exento, tiene tasa cero. Es decir, los editorialistas, los que producen los libros, no tienen que pagar IVA, pero además, por tener la tasa cero, tienen la oportunidad de hacer el traslado del IVA y poderlo finalmente deducir de sus gastos. Sin embargo, resulta que los distribuidores de libros y los libreros, es decir, los puntos de venta de libros, no tienen esta tasa cero, solamente tienen la aplicación de la exención del IVA. Esto provoca que no puedan hacer el traslado del IVA. En consecuencia, quienes se dedican a la distribución y venta de libros, acaban teniendo que pagar, que absorber el pago del IVA y contribuye a tener una situación de inequidad entre todos los que trabajan en la industria del libro. Por eso la propuesta es que se les ponga tasa cero y de esta manera puedan hacer el traslado del IVA. De lo contrario, quienes hoy venden libros y que tienen como uno de sus objetivos abrir puntos de venta, especialmente para aquellos que son los pequeños vendedores de libros, las pequeñas librerías, acaban absorbiendo un IVA que nunca van a poder trasladar. Esto, si nosotros hacemos un análisis de los objetivos nobles que tiene aquel que tiene una librería, especialmente en los lugares donde es difícil que este tipo de espacios comerciales se abran, bueno, pues al darles la facilidad de la tasa cero, les estaremos dando la posibilidad de abrir más espacios de esta naturaleza. Acuérdense que uno de los objetivos de la política cultural de nuestro país es que aumenten los lectores en todo el país, pero lo que nos están pidiendo quienes venden hoy libros en este país es que no sean ellos los que acaben absorbiendo un IVA que se propuso se exentara con una de las mejores intenciones en nuestro país. Así es que les pido a todos ustedes, por favor, nos apoyen, hagan un análisis de esta reserva que estoy haciendo y de esta adición al artículo dieciséis en esta fracción número trece. Ojalá la puedan apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada Saldaña.